Es una enfermedad muy desconocida la que se quiere dar visibilidad porque en muchos casos la falta de investigación y la dificultad del diagnóstico complica muchísimo la vida a quien la sufre. Ana tiene 40 años y una incapacidad del 75% y en su caso le picó una garrapata cuando hacía senderismo. Años de consulta en consulta le dijeron que podía ser fibromialgia, esclerosis, hasta que al final le pusieron nombre a este dolor. Dolores articulares, muchísimo cansancio, problemas cognitivos, problemas de coordinación, o sea a mí prácticamente me lo tienen que hacer todo. Pero desde que tiene el tratamiento ha podido dejar la silla de ruedas, camina con un andador, tuvo que dejar el trabajo y hasta tuvo que luchar para que le reconocieran la invalidez. Ahora por fin he conseguido después de cuatro años dos juicios perdidos, una incapacidad, tengo una discapacidad del 75% y ayuda por terceras personas. O sea que no soy el único caso, eso es lo que quiero, he hecho el esfuerzo del público. Aunque en España no hay un registro oficial, se calcula que está aumentando, entre otras razones por el cambio climático y la primavera es la época de mayor incidencia. O sea que no hay un registro oficial, se calcula que está aumentando, entre otras razones por el cambio climático y la primavera es la época de mayor incidencia. O sea que no hay un registro oficial, se calcula que está aumentando, entre otras razones por el cambio climático y la primavera es la época de mayor incidencia.